El Carmen es mágico por su cultura, por su identidad, porque tiene una riqueza de paisaje, cultura y tradición. El Carmen es mágico por su biodiversidad. Tenemos el río más puro y cristalino de Sudamérica en el Cañón del Melcocho. El Carmen es mágico porque sabe a maíz. El Carmen es mágico porque es la cuna de buenos deportistas. El Carmen de Vioral es un destino mágico para vivirlo, para sentirlo. Los invito a que vengan al Carmen de Vioral, la tierra de la loja. Queremos invitarlos a que vengan a este mágico municipio, el Carmen de Vioral, un municipio acogedor, con gente cálida, que estamos con los brazos abiertos para recibirlos a todos ustedes.